Son beneficiarios de esta rotonda la gente del barrio Yacampi y la gente del barrio San Martín por calle Cacique Ayorca y Santa Cruz. Les voy a pedir a mi compañero que tome imagen de la rotonda natural que tienen en el barrio Yacampi. La gente lo toma como una rotonda. Usted no se da una idea, Gabriela, cómo tienen que girar ese montillo porque es una calle. Es una calle y la gente que viene por Santa Cruz tiene que hacer una especie de semicírculo para pasar ese montículo de césped, de tierra, arena. Está destruida la calle. Otro de los grandes problemas que tiene este sector son los desagües que están totalmente tapados. No tuvieron nunca un mantenimiento. Es impresionante el desagüe, pero la bajada que es la calle Cacique Ayorca es muy, pero muy empinada. Entonces cuando llueve, le voy a pedir a mi compañero que tome imagen de lo que es la calle, la bajada. Cuando llueve el agua, imagínense cómo viene. Al estar tapados los desagües, las casas se inundan. Esta parte, debido a la gran fuerza que trae el agua cuando llueve, rompió el asfalto hace aproximadamente tres años. Nunca lo vinieron a arreglar. En realidad esto no es asfalto, es concreto el que lo hicieron. Se rompió, no lo arreglaron nunca. Y debido a la humedad, cuando llueve se va juntando, trae toda la basura y se juntan las semillitas, me imagino, de césped y se creó ese montículo.